Me parece que es un síndrome de hipocresía o de poca valentía. Uno tiene que asumir las decisiones que toma. Él ha tomado la decisión de avalar este pacto. Él ha dicho un mismo día que considera, como dijo en el argote europeo, que Vox es extrema derecha, pero que le parecía bien este pacto y este acuerdo en Castilla y León. Sí que creo que hay dos almas en el Partido Popular. Aquí en Castilla y León, que les conozco muy bien, lo sé, sé quienes se tiran de los pelos, con lo que ha hecho el señor Mañueco, quienes están muy, muy, muy preocupados por la deriva de este Partido Popular. Pero sinceramente creo que no ir a una investidura no es suficiente para demostrar que uno está comprometido en frenar a la extrema derecha. El señor Fijo tenía que haber sido valiente. Y si de verdad creía, si de verdad está convencido de que esta no es la línea que debe seguir el nuevo Partido Popular, debería haber parado este pacto. No lo ha parado aquí. Y si el resultado es el que quieren, tampoco lo parará en Andalucía. Esperemos que los andaluces y las andaluzas también sean muy conscientes de esto.